¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! Chiquillos, antes de partir quiero pedirle un favor a todos ustedes que todos ustedes me sigan y les podamos cantar el cumpleaños número 25 ¡24, 24! ¡24! ¡Perfecto, Dundi! ¡Feliz! 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 que es la buena que es la primera y como sabés tu oye muchas gracias vamos porque viene lucha cierto claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos! He visto provocando... ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡No! No, 25 años... ¡24! ¡Vamos! ¡Yup! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ahh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué ha'y issue? Da un segundo. ¡Le falta motivación, bulti! ¡Motivación! 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 ¡Se está picando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Te caigas con el polio! ¡Vamos a decir a la guarda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uno! 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 ¡No! ¡No! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Juan? ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Se lo salgo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vengan a Yowell! ¡Uni! ¡Yo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya pégale! ¡No! ¡Es boca cerrada! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más motivación! ¡Más motivación! ¡Gracias! ¡Pero! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fundi! ¡Aplasta! ¡Fundi no aplasta vos! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Fundi! ¡Aplasta! ¡Oh! ¡Otro! ¡Sí! ¡Fundi! ¡Aplasta! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Motivación! 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 ¡Oh, Dios! ¡Solamos un poco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te es seco! ¡Te es seco! ¡Chela, dale, chela! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Uno, Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Potro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Potro! ¡Vamos, Potro! ¡Vamos, Potro! ¡Vamos, Potro! ¡Vamos, Potro! Gracias.